Es una operación de tráfico distinta, pero con el mismo objetivo de campañas anteriores, reducir el número de muertes en carretera. El año pasado, 215 personas perdieron la vida en accidentes de tráfico, el mínimo de su serie histórica. Podemos informar, porque sí que se están registrando los datos de accidentalidad y la diferencia entre años, que en lo que llamamos de año, hasta el primer semestre completo, se han registrado un 33% menos de accidentes con víctimas, son tres menos los fallecidos respecto a este año y el año pasado, un 17% menos, un total de 15. Julio y agosto concentran habitualmente millones de desplazamientos de corto y largo recorrido. Este verano no hay previsiones, se desconoce cuál va a ser nuestro comportamiento, si viajaremos más o menos, si cogeremos el coche o nos quedaremos en casa. Los momentos en los que hemos estado en estado de alarma, con una restricción total prácticamente en cuanto a desplazamientos, de un 95% en fines de semana, a principios de abril, ahora mismo estamos, con fechas en comparación con el mismo periodo del año pasado, con una reducción de desplazamientos aproximadamente de un 20%. Lo que sí sabemos es que las carreteras estarán igualmente vigiladas, 1.312 radares, 12 helicópteros, más de 200 cámaras, drones y, como novedad, 15 furgonetas camufladas. Es plegar un dispositivo, como ya ha dicho la jefa provincial, con más de 200 agentes, que van a prestar servicio principalmente en aquellos fines de semana, que se espera que haya una mayor afluencia de vehículos, que son aquellos que coinciden todos con la operación verano. Este viernes comienza la primera operación salida especial del verano. Hay dispuestas tres campañas de vigilancia, velocidad, motos y alcohol y drogas. ¡Suscríbete al canal!